Mis queridísimos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de ahora en que tú, 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 estés viendo este video. ¿Qué tal? Mis queridos amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy tenemos un tema muy importante, un tema que es elemental y que a continuación vamos a hablar de él. Los contratos. Entonces amigos, vamos con la intro e iniciamos. Mis queridísimos amigos, y a continuación el día de hoy les voy a hablar acerca de un tema muy importante, el cual es el contrato. ¿Qué es un contrato? ¿Para qué sirve un contrato? ¿Y por qué debemos hacer un contrato? Primero que nada amigos, y así de fácil, ¿qué es un contrato? Un contrato amigos, es un acuerdo de voluntades entre dos personas, así de fácil. Es un tema que se puede, es un concepto que se puede extender más así, pero fácilmente así es. Es un acuerdo entre voluntades entre dos personas, pues el dueño del equipo y el que te va a contratar. No me acuerdo cómo se les dice, tiene una palabra exacta, pero ahorita no, no me acuerdo, pero no es así tan importante. Simplemente es una de esas dos personas, el que te contrata y pues el que va a prestar el servicio. Entonces amigos, así de fácil. Qué chingada, van a estar pasando el tiempo. Y amigos, disculpen por esa interrupción, pero acaba de pasar el tren y se hace a dar. Me acuerdo que me da risa porque siempre cuando estás en una llamada importante es de que, No, pues fíjate que la, y es que te decía que, pero bueno amigos, sin desviarnos del tema. Sirve para que el cliente te pague y tú le vas a llevar, pues le vas a poner lo que es el equipo, así de fácil. Y más que nada el contrato nos conviene más a nosotros como discomóviles, discos y sonidos, porque nos da protección y garantía. Tanto para nuestros empleados, nuestro equipo y obviamente nuestro pago, además de la fecha. Rápidamente amigos, yo siempre, siempre, siempre les recomiendo que hagan el contrato. El contrato se dividió en tres partes. La verdad no me acuerdo cómo se llama, creo que lo enseñaron en la universidad, pero se me olvidó. Que es la parte de arriba, no me acuerdo cómo se llama, la parte de arriba. Lo de abajo, que son lo del medio, que son todas las cláusulas y todo eso. Y ya lo último, el pie, que son las firmas. Es muy importante amigos, que cuando una persona te contrate, te trate de firmar igual que en la credencial. Y de preferencia, esto si te pones muy estricto, no le puedes decir que ponga tu huellita para que tenga más legalidad. Pero amigos, yo realmente lo hago así con la pura firma y ya con eso, gracias a Dios, nunca he tenido un problema. ¿Por qué? Porque amigos, así de fácil, cuando tú firmas contrato, el contrato te da como más formalización y te da más garantía. Amigos, y como les decía, el contrato es algo que te hace ver a ti como DJ, sonidero o dueño del equipo. Es algo que te hace dar como al cliente, darle confianza y además te da un poco más de... Te hace ver como una persona responsable y que va a quedar bien. ¿Por qué? Porque cuando una persona, o sea, por ejemplo, cuando un cliente te quiere contratar y te dice, ¡Ey, ¿qué onda estás? Ah, sí, mira, claro que sí. Pásame tus datos, ven a mi casa o ven a mi oficina, dependiendo de lo que tengas. Y aquí firmamos contrato. Y llegas, le imprimes, es muy fácil de hacerlo. Aquí abajito les estaré dejando el descargable para que lo adquieran. Ya nada más ustedes, pues, le pueden añadir o modificar cláusulas. Aquí, amigos, salió con esta marca de agua, la cual se puede quitar. Es muy fácil de quitar. Ahorita no recuerdo cómo se hace, pero busqué en YouTube ahí como quitar marca de agua en un archivo Word y les va a aparecer. Entonces, amigos, es muy importante que hagan el contrato porque así cuidan su equipo. Además, uno de los beneficios es que, por ejemplo, al dar contrato, te hace ver una persona más responsable y a quien te le da más confianza. ¿Por qué? Porque ya tiene un papelito. Yo sé que todos ustedes y que ellos somos unas personas, pues, de confianza, que jamás haríamos, pues, malos manejos o, como le decimos aquí en México, transas a un cliente. Pero, la verdad, yo cuando me ha tocado a mí hacer compras o sigo contratar servicios y de que me piden un anticipo y no me dan nada, es como que me quedo, no me vas a dar nada. En cambio, tú que le des este contrato al cliente, ya te avala. Ya te avala de que, pues, o sea, de que eres una persona responsable, de que en dado caso llega a salir algo mal, el cliente va a tener el contrato y, pues, aquí va a venir la cantidad y el anticipo que te dio. Y, aparte, le azar más confianza al cliente, que, ah, mira qué formal, porque no es lo mismo que vayas y lo contrates, ah, sí, qué onda, no, pues, mira, depósitame, o que vayas todo, pues, o sea, lo contrario a pulcro. Por lo cual sería antipulcro, o como le decimos aquí en México, todo sucio, ah, qué enchor y todo así. Llegar, ah, qué onda, oiga, démelo, le anticipo, son 500 pesos, pam, pum, y ya, o sea, no, siempre que vean un cliente, ustedes, amigos, traten de vestirse bien, ir pulcros, saciados, bien peinados y, pues, obviamente, ir formales. No necesariamente traje, pero sí ir de camisa o ir bien aseado, pues, que tú te veas y te des una buena impresión. Porque acuérdense, amigos, que en este negocio y creo que en la vida la imagen no es todo. Y siempre, o sea, que, o sea, si tú contratas al cliente, o sea, si el cliente te contrata y tú y él te ve que vienes bien, bien presentable, el carro bien limpio, hablas muy bien y el contrato, o sea, das muy buena imagen y puedes cerrar el contrato. Porque muchas veces de que, oye, quiero ir o ven, pero quiero platicar. Ya después les enseñaré en otro tema cómo vender los paquetes al cliente. Pero es muy fácil, amigos, o sea, era porque, o sea, soy muy bueno para hablar. Aunque me trabo mucho, no, pero, o sea, más bien dicho, no soy tan tímido. Pues, por ejemplo, como es mi negocio y yo lo conozco muy bien, yo se lo explico al cliente de una manera en que le guste y le digo la verdad. Porque si tú al cliente le tienes que venderle lo que es tu equipo, pues, de que mire, incluye estas luces, estas luces robóticas que se ven en el cielo. Yo les digo, la va a diseñar, jajaja, porque se ven en el cielo y se miran muy bien. O sea, decirles la verdad y decirles de una manera en que se vea bien, pero obviamente no mentirles porque estarías mal. Bueno, amigos, y a continuación, pues, les voy a leer un poquito de lo que incluye el contrato. Ustedes lo van a poder estar viendo aquí en la parte, pues, de la pantalla. Contratos de servicios de sonorización profesional. El presente contrato se firma en Navajo a Sonora. Ahí ustedes, amigos, van a cambiar su fecha. Van a poner, pues, obviamente, la fecha en la que lo firmen y la ciudad. Es muy importante, amigos, que si lo firman el 14, no sean. O sea, es muy importante que esta fecha lo cambien en el momento que lo firmen. Por ejemplo, si tú lo hiciste el 14 y el cliente, no, no voy a poder, lo voy a hacer el 15. Vuelve a hacer el contrato, amigo, y haz lo que diga el 15 porque esta fecha es muy importante. Y en dado caso de que algo llega a salir mal, que gracias a Dios a mí jamás me ha pasado nada, al momento de que la fecha, de que esta fecha no se firme el día, este, cambien el día correcto, ya simplemente ahí el contrato se anula porque está mal, pues. Entonces, muy importante, cámbienla. Este contrato lo celebra por una parte el equipo de audio e iluminación. Es un párrafo donde dice mi nombre, Carlos Enrique. Ustedes van a cambiarlo y van a poner su nombre. Y de ahí ustedes van a pedir el nombre del cliente, que es, pues, en este caso era Francisco Javier Contras López, que en su cuenta se llamará él o la contratante, dependiendo el caso. Y amigos, a continuación van a poner lo que son los datos del cliente. Como lo pueden ver, aquí está la calle, la colonia, el municipio. Y también otro tip que yo no lo he modificado, pero ya lo estoy haciendo, lo pongo con pluma, es que aquí abajito pongan el celular de esa persona porque es muy importante. Muchas veces traemos mil vueltas, o sea, mil números, mil vueltas, y es de que no encontramos el número. O bajenlo de una vez. O si es bueno, pues, ten el número de contrato por si quieres tu celular o sea, nunca está de más, ya tienes el número aquí, te puedes contactar con el cliente. O también, amigos, o sea, en el peor de los casos, Dios guarde, si algún día a ti te llega a pasar un accidente o algo y no puedes hablar, que le digas a alguien de tu familia. Y ahí, ¿sabes qué? Agarra mis contratos, márcales a los clientes, diles que les vas a regresar el dinero y cáncélales. O sea, es muy importante, son pequeños detalles que uno dice, hacen la diferencia y debemos de ser conscientes de ello. Bueno, amigos, primero que nada, ya pues ponen eso. La primera cláusula dice que el representante del sonido se compromete a llevar el sonido. Y aquí, muy importante, van a poner el día y la fecha, pues, del evento, obviamente. Este evento era el 28 de marzo de 2020. Y aquí van a poner salón de fiestas, casa particular y predio cubierto. Y aquí a México, donde dice salón de fiestas, abajo van a poner el nombre del salón. En este caso, como iba a ser una casa particular, no la puse, pero aquí la deben de poner. También, amigos, otra cosa muy importante es que ustedes pongan lo que es el horario. De 9 a 2, de 8 a 1 y dependiendo, es muy importante que lo pongan. Porque, pues, el cliente te puede decir, no, pues, ahí dice de 10 a 3 y ya está. Puede haber confusiones, entonces, mejor pongan las cosas como son y evítense problemas. Tercera cláusula y muy importante, la del dinero. Siempre, amigos, aquí les doy un tip muy rápido que a mí me ha servido mucho. Saben, amigos, una forma de nosotros obtener ingresos es con los anticipos. Siempre, amigos, ahí, bueno, este es para otro tema porque me da para mucho. Pero un anticipo, amigos, siempre debe ser tu ganancia. ¿Cómo tu ganancia? Es como que, por ejemplo, imagínense, como es que si te dan 5 pesos, o sea, cobraste 5 pesos. Ponle tú que te dan un peso de anticipo. Ese anticipo te lo puedes gastar y es pura ganancia. Y, además, con los otros 4 pesos, tú con 2 pesos, pues, compras lo que es, pagas lo que es gasolina, ayudantes y tus cosas. Y te quedan 2 pesos más de ganancia. O sea, no sé si me van a dar la idea. O sea, entonces, a mí, amigos, lo que antes me pasaba es que, por ejemplo, no me gustaba tener, o no, no es que no me gustaba tener los anticipos, sino que no me gustaba gastármelos porque ya me han pasado cosas o me han pasado así situaciones en la cual, o sea, no los tengo que regresar. O muchas veces sí me ha tocado regresarlos. Por ejemplo, en este tema en especial con lo que acá he pasado, ¿verdad? Con lo de la pandemia. Todos los, pues, gracias a Dios, no sé, bueno, se me canceló un evento y los demás se me pospusieron. De hecho, el evento que se me canceló fue el de este contrato. Y ahí yo le tuve que regresar el anticipo porque, pues, la verdad, es una contingencia, pues, de salud. No es como que me puede decir, no, no, o sea, literal, el gobierno lo está exigiendo. Entonces, le tuve que regresar el anticipo y ahí es donde me hubiera quedado. Y si me hubiera quedado ese anticipo, ¿cómo lo hubiera hecho? Entonces, ¿sabe? Pues, siempre, yo antes batallaba mucho con eso. Entonces, amigos, aquí les va a dar un tip de oro el cual, puta, les va a servir demasiado. Por ejemplo, si te dan 5, bueno, cobraste 5 pesos, te dan un peso de anticipo, agarrá ese billetito, ponle una, a ver, aquí la tengo, de hecho, espérenme, denme chancita, hasta donde está. Hasta como me repone cuando, bueno, no lo encontré. Agarra un pedacito de una hoja blanca o una ficha bibliográfica y córtala a la mitad y agarra el billete, engrápalo y ponle el anticipo. Por ejemplo, evento del 28 de marzo, anticipo 1,000 pesos, quedan restantes tanto. Y guárdalo. Y ya, y guárdalo y ahí tenlo. Y gástatelo, amigo, hasta que pase el evento o una vez ya que, pues, o gástatelo, dependiendo de como tú quieras. Para mí, en lo personal, me gusta así manejarlo. ¿Por qué? Porque una vez que ya terminó el evento, aparte que en el evento me dan el resto, me dan el resto y me queda más, pues, como que digo, ah, si cobré 5 pesos, se acaba el evento y ahí tengo los 5 pesos porque no me los he gastado. Porque muchas veces me pasa de que, por ejemplo, no sé, en unos 15 años, cobraba tanto y me daban la mitad y me los gastaba. Y a la hora de tocar en el evento me decían, no, pues, o sea, me quedaron de ganancia la mitad, pues, y ya se me hacía más poquito. Aunque a mí me lo hubiera gastado, pero no sé si me agarran la idea. Y así, la verdad, me ahorra de muchos problemas y me ha servido mucho. Les comparto este tip que lo hagan. En dado caso, pues, que lo tengan que hacer, lo hacen. También, amigos, el otro tema es que en el contrato dice que los anticipos no se regresan. No sé, sí se pueden regresar en ciertas situaciones especiales. Pero, por ejemplo, en este tipo de situaciones como son contingencias de salud o que son emergencias de salud, como, pues, hacen del tema famoso, no quiero decir el nombre. Y ahí sí se regresa porque es algo que no está en nuestras manos y a todos nos afecta, tanto como al cliente como a nosotros. Entonces, ahí sí regresan. Pero, ¿en qué caso no se debe regresar el dinero? De hecho, aquí está, miren, les voy a leer la cláusula. Espérate un tantito. Cláusula cuarta. El monto correspondiente al anticipo inicial anotado en la cláusula anterior será cubierto en efectivo en la misma fecha de la celebración del presente contrato. Y el saldo será cubierto cuando el servicio de Discomodil Soria haya llegado al lugar del evento o bien este puede ser liquidado como se pongan de acuerdo el representante y el contratante. Tip rápido. Siempre, siempre cobren antes. Yo antes batallaba mucho, amigos. Batallaba un montón. Tengo muy malas experiencias, pues les voy a contar ese tipo de experiencia para que no los tranceen a ustedes. Tengo muy malas experiencias. Aprendí a fregazos. Y ahorita ya no me pasa nada de eso. ¿Sabes por qué? Porque yo cobro por anticipado y en serio me ha servido muchísimo. Me ha servido muchísimo porque, por ejemplo, así rápidamente. Una vez me contrataron en una fiesta de cumpleaños y yo cobré todo por adelantado. O sea, el día en que en cuanto yo llego a instalar ya está todo pagado. Entonces resulta que ya pues hubo problemas y la fiesta se acababa a las tres. Hubo problemas esto y la fiesta se acabó a la una. O sea, se imaginan qué es lo que hubiera pasado si me hubiera cobrado o hubiera esperado al final. El gente me hubiera dicho esto. No, ¿sabes qué? Oye, nomás tocaste una hora. O sea, nomás tocaste tres horas. Te faltaron otras dos. ¿Qué onda? No me pones una rebaja. Ándale. No, pues yo te voy a parar tanto porque no me tocaste las tres horas. Y ahí, amigos, te ahorras problemas y entras en un tema de que sí es cierto, tocaste tres horas, pero no es tu culpa. Yo siempre he puesto el ejemplo como el taquero. Por ejemplo, tú pagas la orden de tres tacos por cincuenta. Y el taquero te los pone. Y es como que, ah, a ti nomás te tocó comerte uno y regresame el dinero. O sea, no, ya es tu problema cuando entiendes. Entonces, amigos, es, o sea, por haber varios puntos de vista, pero es un problema. ¿Sabes qué? Mejor cobra por adelantado. Y, amigo, créeme, te vas a ahorrar muchísimos, muchísimos problemas. Te los digo por experiencia. Y aquí está, otra cláusula que sigue. Y por causas ajenas, Discomodil Soria no se llevará a cabo el baile o evento. No se devolverá el anticipo a señalar en la cláusula tercera. Pero, si Discomodil Soria se hubiera presentado al lugar del evento con el equipo necesario y su personal, el contratante o la contratante cubrió sin demora y de inmediate el importe total del presente contrato establecido en la cláusula. Miren, amigos, siempre los anticipos hay que aclarar. Bueno, es que ya todo el mundo sabe que el anticipo no se regresa. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado esto. Por ejemplo, imagínense que tú me apartas el primero de septiembre y nomás anticipo. Entonces, resulta que a mí me hablan cuatro clientes. Oye, quiero contratar el primer de septiembre y ya me urge, te voy a contratar un paquete bien fregón por unos 15 años. No, ya tengo ocupado. Se llega el primero de septiembre y me dice el vato. Oye, no, una disculpa, es que sabes que a la niña de la que enseñé le va a poner una discomodible y tú te quedas sin anticipo, sin evento y perdiste cuatro eventos. Entonces, amigos, los anticipos no se regresan y pida el anticipo. Ya mínimo, amigos, si tú pides el anticipo y te cancelan la fecha porque ha pasado, ya te quedas con el anticipo y ya no pierdes tanto y ya te quedas con un respaldo. Porque a mí sí me ha pasado quedarme como, o sea, que me han dicho fechas y es lo que a veces me ha repunado. Después de que un día los voy a contar una historia, bueno, es una historia, amigos, se me está haciendo largo. Pero bueno, amigos, ahí les voy a dejar el contrato para que lo lean, para que lo modifiquen. Otra cláusula muy importante que van a añadir y es que este es un tema de las peticiones. Pueden poner las peticiones, nomás se podrán pedir por el papá o la mamá o por la persona que contrate. Aunque ya sea el gusto de como ustedes lo manejen, no, pero yo en la persona, amigos, hagan contrato. El contrato te respalda, te cuida tu equipo y en dado caso que se suspenda un evento por lluvias o por eventos naturales que nosotros no podamos hacerlo, ya nosotros nos protege y nos liquida. Entonces hágalo y además alguien ya la piensa cuando tú tienes contrato, como que alguien ya la piensa más para hacerte daño. Es como que dice, ah, pues tiene contrato. Entonces, amigos, en otro video les explicaré todas las cosas que me han pasado. Pero sin más nada que decir, hasta aquí el día de hoy, amigos, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado el video, ya saben, si te gustó, dame un like, déjame un comentario, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones y nos vemos.